Éxodo 27 Una rejilla de bronce en forma de red Y en los cuatro extremos de la red fijarás cuatro anillas de bronce Cinco la colocarás bajo la cornisa inferior del altar De modo que llegue desde abajo hasta la mitad del altar Seis harás varales para el altar Varales de madera de acacia que revestirás de bronce Siete para transportar el altar Se pasarán estos varales por las anillas de ambos lados del altar Ocho harás el altar hueco de paneles Conforme a lo que se te ha mostrado en el monte Así lo harás Nueve también harás el atrio de la morada Del lado del Negev, hacia el sur El atrio tendrá un cortinaje de lino fino dorsal En una longitud de cien codos a uno de los lados Diez sus veinte postes descansarán sobre veinte vasas de bronce Sus ganchos y varillas serán de plata Once a lo largo del lado septentrional Habrá igualmente un cortinaje en una longitud de cien codos Con sus veinte postes que descansarán sobre veinte vasas de bronce Los ganchos de los postes y sus varillas serán de plata Dos y a lo ancho del atrio Por el lado occidental habrá un cortinaje de cincuenta codos Sus postes serán diez y diez igualmente las bases en que descansarán Tres la anchura del atrio al este al oriente será de cincuenta codos Catorce quince codos tendrá el cortinaje de un lado con sus tres postes y sus tres vasas Quince por el otro lado otro cortinaje de quince codos con sus tres postes y sus tres vasas Dieciséis la puerta del atrio tendrá un tapiz de veinte codos De púrpura violeta y escarlata De carmesí y lino fino torsal Labor de recamador Tendrá cuatro postes y cuatro vasas Diecisiete todos los postes que rodean al atrio tendrán varillas de plata Sus ganchos serán de plata y sus vasas de bronce Dieciocho el atrio tendrá cien codos de largo Cincuenta codos de ancho y cinco codos de alto Todo de lino fino torsal y con sus vasas de bronce Diecinueve todos los utensilios de la morada para toda clase de servicios con todo su clavazón Y toda la clavazón del atrio serán de bronce Veinte mandarás a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva molida para el alumbrado Para alimentar continuamente la llama Veintiún Adón y sus hijos lo tendrán dispuesto delante de Yahvé desde la tarde hasta la mañana Entienda del encuentro, fuera del velo que cuelga delante del testimonio Decreto perpetuo será este para las generaciones de los israelitas Que nos campos en el ará encontremos Amén.